Tengo que contar que Nadia estuvo charlando con Mariana Olivera Nabiliat, escritora y actriz de Desplazamiento hacia el Rojo, obra que va a estar en el Teatro Solís el 28 y el 29 de febrero y también el 1, 2 y 3 de marzo. Vamos a escuchar lo que nos contaba. Mariana, contanos de qué trata Desplazamiento hacia el Rojo. Bueno, esta obra es un diálogo entre la música, la literatura y la performance. Está basado en mi última novela, que se llama Igual, Desplazamiento hacia el Rojo, que originalmente es un concepto astronómico, el Desplazamiento hacia el Rojo, y se mezcla lo astronómico, lo íntimo, lo político. Trabajamos sobre temáticas que nos interpelan a todas las mujeres y nos gusta creer que a toda la humanidad hablamos de parto, embarazo, aborto, crianza, vínculo entre amigas, relaciones sexoafectivas y la potencia estética y artística para poder narrar todo esto como un impacto visual muy grande. También somos un grupo de mujeres artistas y el vestuario narra, la iluminación narra también, hay una instalación artística, una nube espectacular de Ariana Rotowski. ¿Qué significa para vos que en escena sean todas artistas y mujeres? Y es, la verdad, re fuerte, porque además estar en este teatro, que capaz que pensamos que es como una cosa grandilocuente, pero la verdad es que es el teatro del pueblo también. Entonces, traer a este lugar popular temas que históricamente también estuvieron bastante relegados de la escena. O sea, yo también como escritora escribo sobre temas que no están posicionados a la altura de temas como el amor, los celos, la muerte, por ejemplo, la crianza. Entonces, poder trabajar colectivamente entre mujeres en un espacio tan importante para este país como es esta sala, que además tiene una calidad maravillosa, para nosotras es un orgullo enorme. ¿Cómo fue para vos la adaptación de la novela al teatro? Bueno, ahí Valeria Píriz, la directora, todo el talento de ella de seleccionar las partes que creía que tenían más potencia visual. También hay ciertos tonos del libro que están como matizados o no elegidos en la obra, porque capaz que en el libro hay algo del enojo que está bastante presente, porque el enojo para nosotras es súper importante, pues nos invita a salir de repente de ciertas angustias o tristezas, ¿no? El enojo te para, el enojo te invita a moverse, pero es verdad que también a veces para la vida como que no conviene mucho, ¿no? Como que puede ser un poco destructivo para nosotras también. Y ella me invitó a mí, que era un lugar un poco cómodo que yo tenía, de salir de esa zona y encontrarme con cierta fragilidad, vulnerabilidad y ternura que también forma parte de la identidad de la obra. Entonces, el talento fue ella de elegir esos lugares así como muy delicados y exquisitos. Bueno, los que quieran venir a verlas, ¿qué días van a estar y a qué hora? Estamos ya, estamos ya por estrenar. Desde el miércoles 28 de febrero, ininterrumpidamente, hasta el domingo 3 de marzo, o sea, de miércoles a domingo a las 20 y 30 en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Estoy en escena junto a Carmen Pí, música de este país espectacular con un gran talento y hay una hibridez entre la música, la actuación, por momentos la performance, como les decía. Es a las 20 y 30 menos el domingo que es a las 19 y 30 y están todas las personas invitadas a disfrutar este espectáculo. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias a ustedes y los esperamos en Tras a la Venta en Ticantel y en Boleterías del Teatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!